Bienvenidos a una nueva sección de Andino te recomienda. Acompáñenme en esta visita por el Centro Comercial Andino. Acompáñenme en esta visita. ¿Cómo estás? Bienvenida a Calcedonia. ¿Ya conocías la marca? No, cuéntame un poco. Bueno, te cuento. Calcedonia es una marca italiana, tiene más de 200 tiendas a nivel mundial y la marca se encarga de vestir las piernas de las mujeres. Y esta es la segunda tienda que abrimos acá en Bogotá. Buenas tardes, bienvenidas. Mi nombre es Alexander Torres, yo soy la persona encargada del restaurante. Entonces, les quiero sugerir algunos platos de la carta. Reciben mis sugerencias, yo las puedo asesorar, yo les puedo traer algo y sorprenderlas para que pasen un bonito día. Del 26 de abril al 28 de mayo, registra tus compras superiores a 200 mil pesos y participa en el sorteo de un T1 Trendline.